Hoy te voy a enseñar a hacer el mejor guacamole, mira lo que es esto Vas a agarrar una palca, la pisas bien, que quede bien pisada, bien cremosa, lisa Y le vas a poner una cucharada de tomate picado bien chiquito Una cucharada de cebolla de verdeo picada Una cucharada de jugo de limón, cilantro o perejil Ají molido o el ají picante que más te guste Le pones sal y pimienta, mezclas bien Y así te queda el mejor guacamole, es una locura